Cerato Studio es un software diseñado para producción de bits de forma muy sencilla. Me gustaría mostrarles esto utilizando un sampleo, el cual voy a tomar de mi librería, aquí en la parte de abajo. Lo voy a jalar hacia la ventana del lado izquierdo, en la cual puedo soltar este sampleo, instrumentos, etc. Y al cargarlo, me va a entregar 8 puntos de reproducción que van a ser muy familiares para DJs, son como si fueran Hot Cues. Los cuales puedo disparar con el mouse, con mi controlador MIDI o con mi teclado. Utilizando las teclas del 1 al 8. Estos son editables, entonces puedo seleccionar uno, borrarlo. Y voy a crear los míos. Entonces también me da la opción de encontrar sampleos de forma automática o utilizando las funciones de slicing. Vamos a crearlos a mano. Si me voy cerca del inicio, sé que en este sampleo hay una sección de guitarra. Puedo presionar la tecla más y menos para hacer zoom. Me coloco al principio del sonido que quiero y presionando la tecla 1. Lo agrego como sampleo. Ahora, si quiero cambiar la velocidad de reproducción, puedo utilizar mi control de VPN, con el cual voy a bajarlo a un tempo un poco más lento. Puedo dar doble clic y escribir el tempo que quiero. Y mi sampleo automáticamente me va a seguir porque tiene la función de sync en el tempo encendida. También tenemos una función muy interesante. Se van a dar cuenta aquí en la parte de arriba. Que Cerato Studio me da una tonalidad. La cual está extrayendo a partir del primer sampleo que seleccioné. El programa cree que este sampleo está en re menor y se lo está aplicando al proyecto. Lo interesante es que si pongo a reproducir mi sampleo y cambio esta tonalidad, mi sampleo me va a seguir. Y esto lo hace con cualquier otro sampleo que yo agregue a la sesión. Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, ya con este sampleo, digamos, lo puedo marcar diferentes puntos. Vamos a marcar otro aquí para tener una variación de esa guitarra. Y ya que lo tengo aquí, puedo empezar a grabarlo. Voy a encender mi metrónomo y mi cuantización. Y del lado derecho tengo mi secuenciador. Voy a decirle que quiero grabar dos compases. Ponerlo a grabar. Y ahí tengo mi parte de guitarra. Ahora, a esa parte de guitarra le quisiera agregar tal vez un beat o algunas otras partes que la complementen. Para eso, me puedo ir, por ejemplo, a mi browser. Y en la sección de baterías voy a encontrar varios kits ya hechos y que vienen con su licencia de Serato Studio. Por ejemplo, si me voy a Oldrum Kits, aquí puedo encontrar kits desarrollados por Gold Baby, por Dicap, un gran productor. También tenemos algunos de Flostradamus, el sello Fulls Gold. Hay una gran variedad de kits y sampleos ya hechos. Por ejemplo, aquí podríamos probar el Blue Kit de Just Blaze. Lo voy a tomar y lo voy a jalar aquí a mi sección de instrumentos. Y lo puedo empezar a escuchar y a reproducir. A ver qué sonidos tengo. Entonces, si pongo a grabar, lo que va a hacer mi secuenciador es grabar por lo que le llama escenas. Son colecciones de partes musicales. Por ejemplo, aquí si hago mi batería y mi guitarra, van a ir juntos ya que haga el arreglo de mi tema. Vamos a grabar la batería. Dejo reproducirse y mientras está grabando, puedo hacer OverDub. Podría agregar unos Hi-Hats. Para eso, voy a apagar la cuantización para que queden un poco sueltos, que no queden pegados a la cuadrícula. Y eso le va a dar un poco de movimiento, un poco de un sonido más humano a esa batería. En la parte de arriba puedo agregar un poco de swing. Y si quisiera, digamos, si no tengo mucha habilidad para tocarlo o no, se me ocurre alguna parte de batería que pueda quedar con mi beat. Aquí en la parte de arriba tengo un generador de ritmos de batería que me va a dar diferentes géneros, diferentes opciones. La puedo seleccionar y al presionar este botón me va a crear una parte de batería en este género. Por ejemplo, si creo una segunda escena y presiono este botón, van a ver que me genera automáticamente diferentes versiones de bits de batería que van acordes al género que haya seleccionado acá arriba. Lo puedo utilizar como una fuente de inspiración. Vamos a regresar al original que grabé. Y ahora podemos agregar un tercer instrumento. Por ejemplo, podríamos agregar un sintetizador para hacer nuestra línea de bajo. Si me voy a la sección de plugins, aquí van a encontrar todos sus plugins compatibles con Cerato Studio, dependiendo de la plataforma en la que estén trabajando. Si me voy a la sección de instrumentos, voy a tomar, por ejemplo, el Base Station de Novation. Lo voy a tomar, lo voy a soltar aquí abajo. Y automáticamente me abre la ventana del plugin para poderlo empezar a trabajar. Y en el secuenciador van a ver que ya tengo, digamos, lo que sería mi piano roll, las diferentes notas. Pero me está dando solo las notas que entran en mi escala. Aquí en la parte de abajo, donde tengo mis pads, donde anteriormente tenía los Hot Cues, voy a tener ocho números y un botón que se llama Play In Key. Si lo apago, me va a dar toda la escala cromática y me va a decir que, por ejemplo, la tecla A es Do, la S es Re y así sucesivamente. Para permitirme tocar cualquier nota de mi teclado. Si lo coloco en modo Play In Key, lo que está haciendo es quitando las notas que no entran en la tonalidad que seleccionamos aquí arriba. Entonces, en este caso, el botón 1 va a ser Re, el 2 va a ser Mi, el 3 Fa, el 4 Sol y así sucesivamente con puras notas que entran en la escala. Ahora vamos a buscar una línea de bajo que nos guste. Con estas flechas que tenemos a los lados de nuestros pads, podemos cambiar la octava. Y podemos empezar a grabar o a buscar una línea que nos guste. Si pongo a reproducir mi escena... Puedo buscar una línea de bajo que me guste y en el momento que quiera puedo ponerlo a grabar sin que se detenga la reproducción y grabar mi línea de bajo. Y ahí ya la tengo corriendo. Si quiero, me puedo ir, por ejemplo, a mi sintetizador y buscar algún otro sonido que me guste. Ese puede sonar interesante. Ya que lo tengo ahí, si, digamos, ya estoy produciendo este tema y, por ejemplo, se lo voy a enviar a algún cantante y tal vez no le queda bien en la tonalidad, podemos regresar a nuestro control de tonalidad y transponer todo el tema y todas las partes melódicas y armónicas que hayamos hecho solo con este menú. Por ejemplo, ahorita estoy en re menor. Y si cambio la tonalidad, pueden escuchar cómo la guitarra y el bajo me están siguiendo. Me voy a ir, por ejemplo, a la menor. Y ya mi beat está completamente dentro de esta tonalidad. Lo único que no está cambiando es la tonalidad de la batería porque a veces al reafinar sampleos de batería modifican mucho su, digamos, como su característica sonora. Entonces, el programa lo que está haciendo es dejarnos la batería en la afinación original y si queremos reafinarla podemos entrar al instrumento y con los controles de key shift y de tempo podemos cambiar la velocidad de reproducción de nuestros sampleos y la afinación. Por ejemplo, si quiero tomar el kick y hacerlo más agudo o más grave, lo puedo hacer con key shift. Ahora, ya que tengo esta escena, para hacer variaciones puedo seleccionarla y presionar alguno de los botones de más que tengo en la parte de abajo. Por ejemplo, esta dos la voy a eliminar tantito y voy a hacer una copia. Al seleccionar estos botones de más me da la opción de hacer una copia de la escena que tengo seleccionada o crear una sección vacía. Vamos a copiarlo y si me voy a la batería, por ejemplo, puedo modificar la secuencia de mis hi-hats. Vamos a dibujar a mano algunas notas de hi-hat. Un poco al azar. Entonces, si quieren modificar o crear variaciones, lo pueden hacer de forma muy fácil. Vamos a ponerlo a reproducir. Y así podemos crear diferentes partes. Por ejemplo, podría tomar el primero, irme a la tercera escena y en esta tal vez eliminar, por ejemplo, la batería. Voy a tomar el loop de batería, lo limpio con el botón de clear y ahora tengo tres versiones de ese mismo loop. Uno con la batería original que grabé, uno con la batería con los hi-hats editados y el tercero van a ser solo guitarra y línea de bajo. Ahora, si quiero empezar a hacer el arreglo de mi tema, en la parte de abajo donde está el browser, hasta el lado derecho tengo un botón que se llama Song View. Al presionarlo, me va a mandar al editor de la secuencia de mi tema y aquí voy a tener un canal que se llama escenas en el cual yo puedo empezar a colocar estas secciones que estoy generando. Por ejemplo, le voy a cambiar el nombre a mis escenas. Esta es parte A. Esta va a ser parte B. Y la tercera, vamos a llamarlo la introducción. Si tomo la escena de introducción y la jalo para aquí abajo, la puedo empezar a colocar, puedo empezar a generar mi arreglo jalando escenas hacia el editor de escenas. Por ejemplo, aquí podremos tomar la parte A. Vamos a darle dos vueltas y de ahí nos vamos tal vez a la parte B. Terminando la parte B, regresamos al intro y vamos a utilizarlo como una especie de final. Selecciono la primera escena y la puedo empezar a reproducir. Algo interesante es que Serato Studio en todos sus reproductores de instrumentos, sampleos, si se dan cuenta, genera la forma de onda al momento de reproducirlo. También si presiono el botón del track de master, en la parte de arriba, me va a mostrar la forma de onda como se va generando en tiempo real. Y si quisiera agregar efectos a mi producción, puedo presionar el botón FX y eso me va a abrir la línea de efectos en la parte de abajo. Me da dos secciones, los tres del lado izquierdo son para diferentes partes del instrumento. Por ejemplo, si quisiera ponerle algún efecto a esta tarola, lo puedo seleccionar aquí. Aquí me da la lista de efectos. Por ejemplo, vamos a probar un Doveco. Y ese efecto solo está aplicando para el sampleo que tenga seleccionado aquí. Por ejemplo, el Hi-Hat no tiene ese eco. Podemos encenderlo y apagarlo con este botón y aquí tenemos su control. Si queremos aplicar un efecto a toda la batería, vamos a utilizarlos del lado derecho. Y podemos utilizar los efectos que vienen con Serato Studio, que son los que vamos a encontrar en esta lista. O si nos vamos a la sección de plugins, en la sección de efectos podemos utilizar nosotros el efecto que queramos como plugin. Algún BST o audio unit que tengamos. Por ejemplo, voy a tomar OTT. Lo voy a colocar en uno de estos tres espacios. Y lo puedo empezar a trabajar aquí arriba. Vamos a una escena que sí tenga batería. Hago la edición de mi plugin. Y puedo escuchar la diferencia entre el plugin aplicado y apagado presionando este botón. Puedo escuchar cómo se hacen mucho más brillantes los Hi-Hats, por ejemplo. Así podemos agregar cualquier plugin que tengamos instalado en nuestra computadora. Y también, si nos vamos a la sección de Song View y al track de Master, podemos agregar efectos en la línea de masterización. Por defecto ya nos va a dar algunos efectos cargados, como Brightener EQ, el cual es un ecualizador que nos va a dar más brillo en los agudos. Master Compressor, un compresor diseñado para trabajar con el master. Y un limitador, que sería una cadena básica para empezar a hacer, digamos, como la finalización de nuestro tema. Pero también podemos utilizar nuestros plugins que tengamos instalados. Por ejemplo, en la sección de All Effects, si tengo algún plugin que utilizo para masterización, por ejemplo, Ozone Elements, lo puedo cargar aquí abajo. Y si me voy a mi vista del tema, puedo lupear una sección utilizando esta barra de loop. Enciendo el botón de lupeo. Y ahora, al reproducirlo, me voy a mi master. Y utilizando el plugin puedo empezar a modificar el sonido de mi producción. Por ejemplo, me puedo ir al maximizador. Modificar su control de threshold para empujar la señal hacia el limitador. Imager para abrir la imagen estéreo de mi tema. Y el ecualizador, por si quiero, por ejemplo, modificar los agudos, atenuarlos un poco. Y empezar a hacer la finalización de mi tema utilizando cualquier plugin que yo tenga instalado o los que ya vienen con Cerato Studio. Y realmente esta sería la idea de este programa. Está pensado para permitirnos trabajar con nuestras ideas musicales de forma muy rápida y muy sencilla. Sin tener la complicación de tener que hacer nuestra configuración de canales, ruteos, configuraciones complejas de efectos. Nos quita toda esa, digamos, como esa barrera de conocimiento que tal vez necesitaríamos. La idea es poder hacer bits y poder hacer producciones hasta edición de audio. Porque se puede hacer. Es una de las funciones nuevas que tiene Cerato Studio 1.4. Podemos agregar un canal de audio y jalar temas aquí para, por ejemplo, hacer edits para DJ. O si a este tema yo le quisiera agregar una voz, lo puedo agregar en este canal. La idea es que nos permite trabajar todas estas ideas musicales de forma muy sencilla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!